Ahora es licenciada, ustedes vienen para arriba, Mariela, Héctor, la cooperativa tiene las ganas de regalarte la moto, la moto cero kilómetros, aquí están todos los copones, a la una, abrimos el plano a las dos y a las tres. La ganadora es Dora Virili, de calle 9 de julio, 8.96, se reconquista. Dora Virili, Dora Virili, entonces 9 de julio, 8.96. ¿Qué se ganó? La moto cero kilómetros. ¿Dora tendrá moto? Felicitaciones. Antes de que te regalan algo, algo inmensa. Dora Virili, entonces, de 9 de julio, 8.96, el teléfono 420-508, teléfono fijo, es de reconquista, por supuesto, el 420-408, el DNI. Muy bien. Dora Virili, la estamos llamando y la estamos llevando a retirar la moto y que se encargue de lo que es patentamiento. Y tiene su moto. Gracias. Pepe, muchas gracias. Mariela. Feliz año para todos. Sé que vas a ir a la retro. Gracias. Mariela va a ir a la retro, hace mucho que no sale. Vamos a ir con cucheta a la retro. No te olvides de pasar por Pagano. Gracias.